Después de la tormenta sale el arco iris, llegan los colores de la Navidad. Después de los lugares viene nuestra gente a pasarlo junto de familia. Ya veo por la calle la gente sonriendo, todo se saluda y se felicitan, se enciende la luz y se enciende la ciudad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, vamos a celebrar que ya llegó felicidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad, recuerda que ayer jugamos pero lo levantamos y vamos todos a cantar ¡Feliz Navidad! The Wikisman